En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza quien mencionó que los bloqueos se están levantando pero mencionó que este bloqueo ha sido uno de los más grandes de la historia en Bolivia se dio en los 8 departamentos y más de 45 puntos de bloqueo en todo el país mencionó que el gobierno de Lucho Arce ha subestimado la capacidad del pueblo hoy mencionó también que él es el único responsable de todos los bloqueos también ha pedido investigar la aparición sorpresiva de dinero o sea que ha denunciado pues el ministro de gobierno también el senador Loza mencionó que hoy están buscando de procesarle por los bloqueos empezó la persecución política denunció el senador Leonardo Loza hoy pide saber al ministerio público de dónde sacaron la plata de dónde han sacado esa plata para buscar de culpar a los que hoy están realizando un bloqueo entonces aquí van a tener que aclarar de dónde han sacado ese dinero vamos a escuchar pasajes de esta denuncia bueno, sí, bajo la decisión de nuestras confederaciones principalmente de la única de ayer ante ayer que anunció el levantar, entrar en cuarto intermedio creo que paulatinamente han levantado y todavía siguen levantando a nivel nacional hemos llegado, creo que ha sido una de las movilizaciones más grandes de estos últimos tiempos más de 45 puntos de bloqueo a nivel nacional como nunca antes visto de los 9 en 8 departamentos en algún momento se ha bloqueado así que considero que la dirigencia nacional todavía sigue informando algunos puntos así como algo ha quedado acá en Cochabamba ¿por qué no se levanta el bloqueo justamente en la zona hacia el occidente? si ya se había quedado un acuerdo intermedio bueno, como decía, la dirigencia nacional nos informa en qué está informando que ha entrado desde Santa Cruz, Trópico, seguramente están en distintas reuniones hay algunas posiciones, todas que existen todavía en algunos puntos de bloqueo así como en Parotani, seguramente la dirigencia nacional se reunirá y esperamos que lleguen también a un acuerdo por supuesto que sí, la pérdida es para el pueblo boliviano pero aquí hay un responsable que nunca quisieron elecciones judiciales creo que esta movilización para el bien del pueblo boliviano ha torcido, ha doblado el codo y el brazo de este gobierno que nunca, sin ninguna movilización, nunca hubieran aceptado elecciones judiciales en nuestro país, hubieran seguido pisoteando nuestra constitución política y el Estado pero considero que la fuerza del pueblo de Cauca una vez más ha doblado ha hecho retroceder a este gobierno pero sin embargo de estas pérdidas que sean productivas, sociales o económicas el principal autor y el responsable, con nombre y apellido es el gobierno ¿Cuál es la postura ahora del senador y los parlamentarios que cuestionan va a ser lunes y martes en las sesiones? ¿Qué van a convocar? Ya está convocado para el día lunes en tema de diputados seguramente el día martes en senadores se va a aprobar considero que las dos, primero, el tema de convocatoria a la elección de judiciales está trabajado y acordado y acabar con la prórroga en base a una ley de 075 que viene del Senado que solo tienen que considerar los diputados que hace respetar los artículos de la constitución política del Estado que no permite ninguna prórroga de los ex autoridades, en este caso magistrados Sí, está en el acuerdo está en el acuerdo de que ningún artículo que señala 6 años de gestión de los magistrados no se pide está firmado, está acordado así que seguramente en la sesión y el proyecto de ley se va a aprobar con esa naturaleza ¿Qué tendría que pasar con las autoridades de poder judicial? En realidad ya no son nada ellos ya hace 2, 3 semanas atrás deberían irse a su casa ahorita deberían estar descansando en su departamento en su casa, con su familia porque están perdiendo su tiempo si siguen aferrándose tarde o temprano van a ser casas con las leyes bolivianas y por supuesto por el pueblo boliviano ¿Quién es el medio de la instancia? En la ley está previendo algunos trabajos técnicos no creo que el pueblo boliviano en 6 meses se va a aprobar porque la justicia en nuestro país ni en 6 meses ni en 6 años no ha avanzado nada solo ha perjudicado a ese pueblo boliviano así que seguramente está previsto como de alguna manera se trate sencillamente la parte técnica en tema de justicia Senador, ahora el ministro hablaba de sanciones procesos a alcaldes que han participado o que hubiera colaborado con su persona también en la organización No, yo creo que a mí me han acusado todo el gabinete entero han debatido con qué cargos podían procesarme de haberme visto en los diferentes puntos de bloqueo Si no hubieran anunciado levantar el bloqueo la dirigencia nacional yo el día de ayer igual me hubiera sumado al bloqueo nacional acá en el departamento de Cochabamba pero ya anunciaron levantar el bloqueo así que estamos más tranquilos pero sin embargo el gobierno primero nos ha subestimado que no iba a haber movilización que ya no teníamos aceptación ya no teníamos fuerza ya no teníamos convocatoria pero hemos demostrado hemos movilizado de los 9 en 8 más de 45 puntos de bloqueo como nunca en nuestro país seguramente ahora el gobierno como están acostumbrados como lo han a mujeres de pollera como en tiempos de la señora Añas lo han discapado lo han ultrapado seguramente también estarán preparando y estarán armando un proceso que para nosotros va a ser cualquier cualquier proceso por supuesto persecución senador se ha tratado de también armar pruebas que han encontrado primero también en el ministro de la señora Añas más de 300 de los ciudadanos que hubieran sido posiblemente financiados para los bloqueos deberían mejor investigar al gobierno al ministerio de gobierno y a ese viceministro de donde se han inventado esa plata quien los dio los alcanzó en sus manos a esa plata para que lo lleven a un punto y digan esto era para cancelar a los bloqueadores eso hay que investigarlo en lugar de estar acusando que esa plata era para los bloqueadores nosotros tenemos información que esa plata no se de donde se han inventado han entregado al gobierno el gobierno al ministerio de gobierno y al ministerio de gobierno seguramente al viceministerio para que hagan una conferencia de prensa con una plata inventada a la fábrica o no se con seguramente de donde será su origen y como para los bloqueadores o más al contrario a ellos hay que investigar de donde se han inventado esa plata de donde han hecho aparecer esa plata senador hay que decir nada más el INIS de las públicas indicó que los bloqueos en el trópico y garantizar bien alimentado pero no en parotel el ministro de obras públicas está más perdido que las carreteras del país no se sabe cuál es su función yo lamento que el señor ministro se dedique a amenazas a chantajes a discursos falsos en diferentes movilizaciones siempre ha habido algunos sectores más blandos más fuertes medianos algunos tajantes radicales así que y si se han quedado algunos puntos de bloqueo con decir que es parte de eso senador se ha estado hablando del tema de elecciones judiciales justamente que había condicionamientos en el tema de aprobación de proyectos financieros para que se llegue a un acuerdo ¿se ha visto en otros años? bueno pero no se hace en ningún momento en realidad ningún proyecto aunque crédito que endeuda a nuestro país nunca nos hemos opuesto solo hemos pedido que se maneje de manera transparente si estamos aprobando un recurso económico como crédito endeudando a nuestro pueblo que nos digan en dónde cómo se va a invertir de manera transparente eso lo único que hemos pedido es eso así que pierden su tiempo intentando condicionar si aprobamos esto también tienen que aprobar eso no tenemos por qué oponernos a algunos temas económicos que existen en nuestro país הנitos que si veces sí entonces